Cuando mi mamá me quiere pedir un favor Hija, anda a comprarme unos huevos que me faltan para el almuerzo Ay, mamá, ¿por qué yo? Uy, que nunca les pueda pedir ningún favor Siempre tengo que ir yo, ¿por qué no le dices a mi hermano? No, no, yo no quiero ir Una sola cosa que les pido y siempre ponen mala cara Hijo Oye, hijo, ¿podrías ir a comprar? Hijo, ¿estás durmiendo? Hija, lo siento, vas a tener que ir tú porque tu hermano está durmiendo Ay, ¿pero por qué, mamá?